Te cago Filma, filma, dale ¿Estás filmando? Ah, lo difícil No importa Justo que filmando hay una mierda Y las palmeas Mira la velocidad, mira el sol No, perdón, no se ve Mirá que lindo como se hace mal sol Y ahora se va a asumar todo el sol Si ¿Vos no vas filmando? ¿Qué? ¿Qué estás filmando? ¿Qué fue lo mejor de Cancún y lo peor? ¿Y lo mejor de playa? Lo mejor para mi fue Tulum Ah, de la ciudad de Cancún Estás medio chaparrito Creo que Creo que fue la playa lo mejor Y alguna otra salida ¿Cuál? La puerta de Mandala fue terrible La playa lo mejor La destroncaste ahí La destroncaste ahí Y no la... La desbaraté Si, si Y no se, playa me gustó la ciudad Lo que es la noche Y Laura Si, Laura, la amo Laura Laura, te amo Que boludo que sos Y lo peor para mi playa que fue Que te mientan tanto Que me usen Te usaron como un trapo sucio Te usaron como un trapo sucio Si Ah Sorry Thank you Gracias